Hermanos, estamos en la última semana del tiempo de Pascua. Ayer hemos elevado la victoria de la carne de Cristo sobre la esclavitud, al pecado, al engaño, a la concupiscencia. La carne de Cristo ha subido al cielo porque durante la vida en la tierra de Jesús y en su misterio pascual, es decir, en su muerte y resurrección, en este paso dentro de la muerte, la carne de Jesucristo se ha, como decían los padres de la iglesia, sobre todo San Ireneo, la carne se ha acostumbrado a acoger el Espíritu. La vida de Cristo, la vida humana de Cristo, ha sido como una escuela para el Espíritu Santo, o mejor dicho, una escuela para la misma carne, para que pueda acoger y defender el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda tomar morada en una carne humana, en la vida humana, en la vida de un hombre. Esta palabra, la palabra de hoy, nos ayuda a entender qué quiere decir esto, a que la carne de Cristo ha sido, en Cristo, en el Hijo de Dios, instruida, ayudada, acompañada, a recibir y a defender el Espíritu Santo. La carne en la cual nosotros hemos sido creados es el templo del Espíritu Santo. Nuestra carne, Dios, nos ha creado para que nuestra carne, y cuando hablo de carne soma, en griego, estoy hablando de mi vida humana, mi vida con su debilidad, con sus problemas, la vida diaria, mi vida, mi vida, la vida en la carne, mi vida de todos los días, el trabajo, la familia, los problemas con los hijos, el dinero, todo lo que pertenece a este mundo. A este mundo, Dios nos ha creado para que, con esta carne, con la carne que tú tienes hoy, con la historia que tú tienes hoy, con tu cuerpo, con tu forma de... con tu cara, con lo que tú eres, Dios te ha creado para que tú puedas ser templo del Espíritu Santo. Pero como todos nosotros hemos experimentado, estamos experimentando que no lo somos, entonces necesitamos, necesitábamos a Cristo, de uno que ayudara a nuestra carne, hiciera de nuestra carne el templo del Espíritu Santo, sino que vamos a celebrar, que vamos a vivir el sábado, en este Pentecostés. ¿Y de qué? La misma victoria de Cristo. ¿A qué sirve? ¿A qué hubiera servido para nosotros la misma Pascua? Porque, o la Pascua tiene una relación conmigo, con mi vida en este mundo, con mi vida en la carne, entonces, el Evangelio de hoy es como un resumen, en ese lunes, que nos prepara esta solemnidad fantástica, importantísima, que es el cumplimiento de todo el misterio de amor de Dios, revelado en Jesucristo y cumplido en Cristo. En este Evangelio aparece como un resumen, no, mejor dicho, más que un resumen, en este Evangelio aparece la fotografía de todos nosotros, la fotografía verdadera, como un ataque de lo que está en nuestro corazón, y como Cristo nos ha preparado y nos está preparando, nos está enseñando, nos está acompañando para que nuestra carne sea morada del Espíritu Santo, capaz de defender el Espíritu Santo, para que viva en el Espíritu Santo. Es que nosotros estamos caminando en la Iglesia, ¿verdad? La mayoría de nosotros está caminando en la Iglesia, desde muchos años, de pocos años, estamos en la Iglesia, y muchas veces, nosotros pensamos, o estamos seguros de haber entendido lo que el Señor está diciendo. Ahora ya hemos entendido, ¿cuántas veces? Ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones, ahora vemos que lo sabes todo, y no necesitas que te pregunten por ello, creemos que saliste de Dios. ¿Tú piensas de verdad que Cristo ha salido de Dios? Porque ayer lo celebramos, tú hoy, sinceramente, frente a tu vida, espera, frente a tu carne, frente a tu vida en este mundo, frente a tu historia, ¿crees de verdad que Jesús ha salido del Padre, que es el Hijo de Dios? Entonces, tú de verdad ya lo sabes, ya, entonces pon, ¿no?, en fila, delante de ti, tu historia, lo que estás viviendo hoy, lo que está viviendo tu Hijo. A ver, si tú crees de verdad que Jesús es lo que ha salido del Padre, entonces que es el Mesías que va a salvar tu vida, que ha salvado tu vida, entonces tú amarás, porque creer es apoyar completamente la vida en Cristo y dejar que Cristo viva en ti, entonces tú amarás, amarás profundamente, te entregarás, sabrás ver en todo el dedo de Dios, sabrás ver en los acontecimientos más dolorosos, en los acontecimientos más tristes, en los acontecimientos más oscuros, sabrás encontrar, reconocer la obra de Dios. Entonces tú estarás a los pies de tu marido, estarás a los pies de tus padres, estarás a los pies de tu mujer, en el trabajo no te desistirás al mal, cogerás sobre de ti el pecado de los demás. Entonces el Espíritu Santo estará en ti. Probablemente no es así. Probablemente tú y yo necesitamos todavía reconocer que ha llegado la hora, que estamos en una hora en que nos estamos desperecidos, cada uno, cada uno por su lado. El camino que estamos haciendo nos sirve para eso. Fundamentalmente nos sirve para reconocer que el frente a la cruz escapamos. Que nuestra carne no es capaz de extender sus brazos para amar hasta el final, hasta la muerte. Incapaces de desaparecer delante del otro, de ser pisoteado. Así dice, en el mundo tendréis luchas. En griego es persecuciones, es decir, seréis como la uva pisoteada en el lagar. Esta es nuestra realidad. En el matrimonio, en cualquier situación. Bueno, la gran noticia de este tiempo pascual, el terigma, la buena noticia, es que exactamente allí tenía que llegar Cristo, a la soledad. Yo no soy solo. El Padre está conmigo. ¿Y cómo el Padre está con Cristo? A través de su Espíritu. Dice que ha sido resucitado por medio del Espíritu Santo, que lo ha levantado de la muerte. Ha llenado su soledad. Cristo ha experimentado la soledad humana, la soledad de la carne. Pero esa soledad, escucha bien, esta soledad es el vacío que Cristo ha podido hacer en la carne para que el Espíritu Santo pueda tomar posesión, pueda encontrar la morada perfecta, su morada perfecta, la soledad. Tenía Cristo que entrar en esta soledad, sí, para que el Espíritu Santo pudiera aprender, para decir así, pudiera acostumbrarse, pudiera extenderse dentro de tu soledad, dentro de tu realidad, porque la soledad de Cristo es tu soledad. Tú has dejado solo a Cristo porque eres solo. Yo dejo a Cristo solo porque soy solo, porque no tengo el Espíritu, porque solamente sigo los impulsos de la carne. Entonces soy esclavo de la carne y los deseos de la carne no pueden placer a Cristo, a Dios, porque son sus enemigos. Bueno, hemos experimentado que somos enemigos de Cristo, que nuestra carne va en contra de su forma de ser, de su forma de amar, de la vida de Dios. Sí, estamos solos. Somos solos, pero no somos solos. Esta es la gran noticia, esta es la maravilla. No somos solos. ¿Por qué? Porque Cristo ha entrado en esa soledad, que es la tumba, que es la muerte, y ha sido resucitado. Y con esta carne llena del Espíritu Santo, llena de la vida de Dios, de la comunión con el Padre. Esta carne que es el lugar donde el Padre y el Hijo son una sola cosa, en el Espíritu Santo. Esta carne ha subido al cielo y hoy está en la derecha del Padre. Hoy está sentada en la derecha del Padre. Hoy, con sus plagas, con sus llagas, con sus heridas, así ha resucitado Cristo, ¿no? Es decir, con toda la historia de nuestros pecados, con toda la historia de nuestros sufrimientos, con los signos de la soledad, Cristo ha entrado victorioso en el cielo, en la vida eterna, en la vida que no muere. Ahí estás tú. Ahí estás tú, hermano mío, querido. Hermana mía, querida, dejará solo. Tu parte mundana te dejará solo. Te contestará, bueno, esta soledad es tu vacío, es tu tesoro, el tesoro de tu Hijo, que necesita un día entender esto, experimentar esto, que estás solo, que todo el mundo lo deja solo. Cristo lo ha experimentado y ha sido llenado y el Espíritu Santo lo ha resucitado, ha cogido toda su vida, toda su carne muerta. Que no ha subido la corrupción, que no se ha corrompido, porque el Espíritu le ha dado la vida. Esta es nuestra vida. Yo he vencido el mundo y vosotros tendréis persecuciones. Tranquilos, porque como gano todos los días el mundo en ti, así voy a ganar a través de ti el mundo que es enemigo de Cristo, es enemigo de la vida divina, que es enemigo de la verdad. Ganar el mundo que te esclavó tu Hijo a través del Espíritu Santo que llena tu soledad, que destruye tu mundanidad. ¿Entiendes? El misterio pascual, en ti. Entonces, es fundamental descubrir nuestra soledad para que el Espíritu Santo pueda tomar morada, pueda vivir, pueda habitar para siempre, en cada momento, en nuestra vida, para transformar nuestra vida en una hora maravillosa, la hora de Cristo, la hora de la salvación. esa es nuestra misión, la misión de la iglesia y todo eso se cumple en la comunidad cristiana donde experimentamos, donde podemos experimentar en nuestra soledad, podemos descubrir nuestra soledad y como esa soledad, a través de la palabra, de los sacramentos, de la predicación, a través de la vida, la vida de todos los días juntos a los hermanos, podemos experimentar que el Espíritu Santo tiene poder y tiene capacidad de coger nuestras palabras, nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas para transformarnos en amor, en amor puro. Por eso necesitamos ser perseguidos, ser pisoteados como la uva en el lagar para dar el vino bueno, para que este vino bueno, esta vida de Cristo en nosotros, consignada, entregada a los demás, a través del Espíritu Santo, sea la bebida verdadera, el alimento verdadero en que, por medio del cual, lo que están a nuestro lado, a nuestro alrededor, puedan encontrar al único que puede llenar su soledad. Tu vida es un sacramento de salvación. La vida cristiana, la vida separada, la vida santa de quien están guiados, poseídos, llenados por el Espíritu Santo, es la garantía que existe el cielo, que Dios quiere ofrecer a todos. que Dios. ¡Gracias!